Estamos viendo primero las imágenes de las personas llevando ya los ramos de flores, imágenes, regalos, recuerdos que tenían de la reina Isabel II al Palacio de Buckingham. Inmediatamente nos viene a la mente el recuerdo, por supuesto, todas esas flores y todos esos detalles que alguna vez vimos justamente a las afueras de Buckingham el día de la muerte de Diana de Gales. Es innegable volver a recordar ese momento, ¿no, Alex? Y volver a ver, justamente, exacto, sentir ese sentimiento de dolor. Y qué bonito ese gesto, ese gesto de amor, de lealtad, y que regresa un poco todo lo que ella hizo por su pueblo y por su país. Y lo más bonito, Vero, es ver cómo involucran a las nuevas generaciones, a los niños. Estábamos viendo imágenes a un padre con su pequeña niña que tendrá al menos cuatro añitos llevándole flores al Palacio de Buckingham. Ahí vemos a todos los adolescentes, a todos los seguidores de esta gran monarca que hoy deja un gran legado y deja un vacío, porque aunque su hijo esté ahora al frente del trono, igualmente fue una de las mujeres más famosas en el mundo, más fotografiadas y más queridas. Fue histórica, una mujer histórica. Y muchas generaciones solamente la conocen a ella como reina. Desde 1953. Como nosotras. Así es, desde 1953, ella está en el trono, entonces creo que es parte de sus vidas. Como bien decían, es la reina del pueblo, fue la reina de todas las familias británicas, y creo que siempre estuvo cerca de ellos. Y eso se sintió, y se siente con el público como lo podemos ver en nuestras imágenes. Y era interesantísimo ver cómo las imágenes de ella a través de la historia, ha sido todo un siglo, fueron 96 años de vida, y cómo ella recorrió tantos jefes de estados, tantos otros monarcas. Ministros. Todos los papas que recibió. Seis papas. Seis papas, justamente. Y cómo hemos visto también el recorrido de cómo ella recibió a todos los presidentes de los Estados Unidos. Y se presidenta de los Estados Unidos. Y toda la historia de su reinado. Una mujer impresionante que precisamente este año celebraba sus 70 años en el trono. Y con mucha fuerza. Definitivamente, y esto como estábamos hablando acerca de lo que nos recuerda de lo de la princesa Diana, y estábamos hablando, Alex, específicamente acerca de que cómo me sentí yo cuando fui a cubrir la noticia de la princesa Diana. Me sentí triste porque estábamos en shock. Tenía apenas 30 y tantos años de edad y murió en un accidente automovilístico. Una muerte trágica. Pero esta muerte me duele muchísimo más, porque la veíamos como una ancianita, como decíamos anteriormente, como la mamá de todo un pueblo. Y la hemos seguido, o sea, toda mi vida ella ha sido reina. Entonces, es algo que me duele aún más si pudiera compararlo. Gracias. 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 Gracias.